¿A dónde va el pueblo? ¿Por qué hay tanta gente? Va a ver a Valente El genio más genio que juega a béisbol Su pegue es potente Las damas suspiran por verlo en acción Valente las hace perder la razón Además de guapo, es un gran campeón ¡Nunca le falla un home run! La cosa se pone fea para los locales Necesitan tres carreras para ganar La última entrada se va a jugar El primer hombre al bat es Perfecto Ruiz Su porcentaje de bateo es de 300 300 kilos le pesa el buche ¡Arriba la gelatina! ¡Dájate una rumba! ¡Que viva el ampaya que es mi papá! ¡Cállese! ¡Siéntese! ¡Sáquenlo! ¡Máquenlo! ¡Hay sido la ampaya! ¡Primer out! ¡Sigue Gil! ¡Quién sabe pegar duro! ¡Habrá hit seguro! ¡Sí! ¡Estos son los tramposos! ¡Vamos! ¡El dolorido público abandona las tribunas! ¡Esperen! ¡Falta un auto y le toca a la gente! ¡Ah! ¡Si fuera a batear Valente No se iría así la gente La historia sería otra Pero al que ahora le toca ir a darle a la pelota Es al amigo bigote ¡Este bigotudo no pega rincón en grudo! ¡Qué sorpresa! ¡Pegó hit! ¡Es el primero que pega en un año! ¡Ey! Ahora sigue Paco Mota Este Mota Sí que es malo A ver si hace un milagro ¡Mota! ¡Un milagro! ¡Sí señor! ¡Es acaso más terrible! ¡Hasta rompió la pelota! ¡Y ahora corre bigote llegando a la tercera base ¡Y a la segunda mamota! ¡Y a la segunda mamota! ¡You're safe! ¡Avalente! 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 ¡Qué hombre más hermoso! ¡Qué lindo! ¡Miran sus dormidos ojos! ¡No se me dicen del perfil! ¡Es divino! ¿Perfil griego? ¡No! ¡Romano! ¡Ve y gane el juego para esos pobres! ¡Y vuelve pronto! ¡Viva! ¡Por fin viene Valente! ¡Qué elegancia! ¡Qué andares de campeón! ¡Su clase es evidente! ¡Agárrense al asiento que va a batear un hombre! ¡A ese no le hace la coda, viejo! ¡Pones la muestra, Valente! ¡Un toro de plazo de viaje redondo! ¡Valente listo! ¡Da una mirada a los palcos! ¡Y desmaya veinte chicas! ¡Mira luego al lanzador y ya lo ha hecho pedazos! ¡Llegó el temblor! ¡Llegó el temblor! ¡Te asustó Valente! ¡Te asustó Valente! El receptor pide tiro ¡Difícil la contraseña! ¡No! ¡Ya no tiembles! ¡Si es de frío, Valente te va a dar leña! El serpentinero lanza Una curva indescriptible Pero Valente Apacible la ve Y no quiere hacerle daño Por favor Dírenle algo más difícil ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- bondad cristiana. Perdonad al umpire que no sabe lo que hace. Y dice luego, dejad que siga el juego. Y una vez más el lanzador su esférica ha lanzado. Pero Valente la ignora. Está muy ocupado. Solo un tiro más queda Valente. Ahora se prepara ferozmente. Todos saben que es la última lanzada. Y no la puede ignorar. Le tendrá que tirar. Valente espera. La tensión nos mata. Ahí va el tiro. Es una serpentina traicionera. El hombre se yergue y un huracán desata. Hay lugares en la tierra donde aún reina la alegría. Y existen pueblos remotos donde aún las bandas tocan. Y hay gozo y ríen los niños. Y hay alegre algarabía. Mas en este pueblo hay llanto. Hoy de negro se vistió. ¿Por qué se ha enlutado el pueblo? Porque Valente falló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!